Hola Ahora estaré intentando como Esto de platicar un poco que pasa en mi vida Había estado huyéndole a esto Porque realmente no sé Bien que decir He estado Bueno, tuve una clase De impartir una clase De algo que Realmente jamás pensé que sucedería Me sentí sumamente incómoda No sé exactamente qué es lo que está pasando ahora Como para poder resumirles O decirles, ahora en mi vida En el capítulo de hoy veremos No, es raro He estado feliz Porque he estado trabajando en proyectos que tenía ahí Como guardados Los he estado terminando Ya terminé el currículum Pero básicamente ha sido duro porque Bueno, estoy trabajando Estoy terminando Un proyecto que fue Sumamente fuerte para mí Porque Pues implica cosas muy importantes de mi vida Y Ahora estoy en este proceso como de intentar terminarlo Que me está costando bastante, bastante trabajo Además de que No estoy tanto avanzando como en ficciones Como a mí me gustaría Creo que Creo que Me gusta mucho hablar de mí Pero creo que No todo puede ser eso ¿Sabes? Y me está costando mucho trabajo Hacer cosas que no exactamente hablen de mí O que no sea yo hablando frente a la pantalla O que no sé Ya saben He estado triste Podría decirlo Me he estado enojando muy seguido Por cierto No sé Siento que Ya no tengo como Muchas personas Con quien hablar realmente Sobre las cosas Que todo O sea Las cosas como que Cuento y todo Generalmente cuando salen de mi boca Se banalizan Y entonces La gente como que Quiere darme consejos Decía Échale ganas No? O sea Fuck it Pero bueno No sé No me siento mal Supongo que Esa ya es una ventaja No me siento sola Lo cual también Es como una ventaja Creo que estoy Haciéndome las cosas Pero creo que Sigo esperando algo Lo cual es Disgusting No sabría bien Cómo explicarlo No No sabría Es triste Pero bueno Ese es el punto Creo que eso es todo Supongo que La siguiente semana O en cuanto pase Algo como Más trascendente O que yo sienta Que algo cambió O que es el momento Pues nos seguiremos viendo Así que Bye No sabría No sabía No tramp步 No sabía Si no sabía No sabía Y una person